Hoy ya es miércoles, miércoles 23 de septiembre del 2020, sí, 23 días ya de este, el mes patrio, 23 días de este, el noveno mes del año 2020, un mes y año difícil, un mes y año complicados, un mes y año preocupantes, preocupantes en todos, pero en todos los sentidos, querido auditorio. Llámesele en temas, en temas de política, en temas financieros, en temas sociales, llámesele en temas de educación, por supuesto, de corrupción, y lo que nunca puede faltar, los temas de inseguridad. Un mes y año, de verdad, preocupante en todos, pero en todos los sentidos. Por un lado, pues, los políticos en estos momentos, ya del inicio de este proceso electoral 2021, pues buscando, luego de sus aspiraciones, buscando, por supuesto, el querer ser el candidato, el querer ser, unos por un lado, candidatos a diputados locales, otros a diputados federales, y por supuesto, pues, aquellos que aspiran a ser gobernador de alguna de las entidades de la República, donde se llevarán a cabo, precisamente, elecciones en este, en este año, el 2021. Muchos, muchos, muchos candidatos, pues, haga lo que luego, pues, no es muy común a veces en los propios, en un propio partido político, pero, pues, en las últimas, en los últimos procesos, hemos visto cómo los propios aspirantes de un mismo partido político, pues, allí se, pues, destruyen, se destrozan entre ellos. Ellos mismos sacan, se sacan los trapitos al sol, ellos mismos luego se acusan de que su propio complicante, complicante al interior de su propio partido, pues, son quienes los allí exhiben y demás. Es, en este caso, pues, algo muy, de verdad, muy común en estas últimas, en estas últimas elecciones. ...compañeros rivales o, valga, los compañeros de partido que también aspiran a hacer o ocupar el mismo puesto de elección popular. En fin, así, así las cosas en nuestro país, en temas de política, y seguiremos viendo, seguiremos viendo, ya que ahorita están en un... se han adelantado a estos tiempos, se han adelantado, de verdad, a los tiempos de poder hacer proselitismo, lo hacen de una manera, por allí, un poquito, pues, luego disfrazada, un poquito aprovechando ahí las cosas. Algunos, por ejemplo, diputados, aprovechando los informes, sus informes legislativos, otros, como autoridades municipales, presidentes municipales, este, en su momento, también haciendo o dando a conocer, rindiendo cuentas a los ciudadanos en sus informes presidenciales. Y así, cada uno, cada uno de los actores y aquellos aspirantes a querer seguir, por supuesto, ocupando un puesto de elección popular, pues, allí se ha aprovechado para, con el erario, con el presupuesto, con el recurso, pues, del pueblo, gastar, invertir en la imagen de la persona, del aspirante, para posicionarse, para, pues, sí, allí, ocupar un mejor lugar en, desde luego, en las preferencias de los ciudadanos. Es el caso de algunos actores políticos que hemos visto y que conocemos en diferentes lugares, como el gobernador de Michoacán. El gobernador de Michoacán, que escuche usted, nada más, nada más en redes sociales. Y hablando de una sed, de una sola red social, hablando nada más de Facebook, el gobernador de Michoacán está gastando aproximadamente 500 mil pesos, 500 mil pesos mensuales para promocionar su imagen en Facebook, sin incluir, por supuesto, YouTube, sin incluir, por supuesto, otras redes sociales y, desde luego, sin incluir la promoción en los diferentes medios de comunicación, tanto locales como nacionales, así como usted lo escucha. El gasto que se está haciendo en su imagen, en promocionar, precisamente, su imagen, el buscar, el recuperar su posicionamiento, el buscar recuperar, por supuesto, preferencias, ya sea para seguir en la vida política de nuestro país, o, desde luego, el ocupar un puesto de elección popular, porque, por supuesto, que una vez dejando de ser el titular del Ejecutivo de Michoacán, quisieran seguir blindados, quisieran seguir viviendo del propio horario. A una curul, no le caería nada mal, una curul en el Congreso de la Unión, por supuesto, que sería, pues, algo de lo que el propio gobernador del Estado de Michoacán buscaría. Así, así como usted lo escucha, claro, que también ha buscado, ha buscado, pues, ser el dirigente nacional de su propio partido político, pero también tiene aspiraciones y lo ha manifestado, lo ha dicho, lo ha declarado, aspiraciones a gobernar en nuestro país, a ser el presidente de la República. Por supuesto, no son los tiempos, por supuesto, que no es la elección esta, esta la elección para la presidencia de la República, pero por eso, precisamente, le interesa el posicionarse, el buscar estar en las preferencias de los mexicanos, en particular, en estos momentos de los michoacanos, para ir marcando pauta, para ir haciendo camino, para, llegado el momento, claro, participar en este proceso, si se lo permiten, desde luego, su partido político, si se lo permiten, desde luego, los propios, los propios integrantes, los propios, pues, luego, de su propio partido político. Así, ya veremos, a ver, hasta dónde, hasta dónde llega, hasta dónde se le permite, hasta dónde, pues, hay posibilidades de que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, pues, pueda gobernar nuestro país, que pueda ser el presidente de la República. En estos momentos, usted recuerde, el día 10 de septiembre, el día 10 de septiembre, anuncia, anunció el propio Silvano Aureoles Conejo, dio a conocer, a través de sus redes sociales, de que había dado positivo al COVID-19. El gobernador del estado de Michoacán, después de haber dado positivo, y que se supone, estuvo en aislamiento, 11 días, hasta el día, hasta el día de ayer, 12 días en sí, querido Victorio, pues, bueno, hubo otras actividades. La agenda ha, o estuvo moviéndose, la agenda política en nuestro país, y hablando en particular de los nueve, estos, de los gobernadores que, pues, han por allí anunciado, pues, su renuncia a la Conago, y entre otras actividades por allí, en la que, por supuesto, el propio titular del Ejecutivo de Michoacán se ha perdido, y que es uno de los protagonistas, de los principales protagonistas, de este, precisamente, pues, grupo, de este movimiento, de este grupo de gobernadores, que, pues, han, por allí, le han manifestado a el presidente de la República, su inconformidad. el que le han manifestado, el, pues, el, ellos, seguir, por su propia cuenta, sus propias, sus propias estrategias, en todos, en todos los sentidos. Y bueno, vamos, a ver, ojalá, ojalá, y todo esté bien, porque escuche usted. después de que el 10, del 10 de septiembre, Silvano Aureoles Conejo anunciara que dio positivo al COVID-19, eh, el día, el día de ayer, aproximadamente, a las 3 y media de la tarde, 15, 30 horas de la tarde, el propio titular del Ejecutivo de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, da a conocer que, pues, ya se reincorporará a la, sí, a las actividades cotidianas, a las actividades normales que le marca, por ahí ya, su agenda, que comenzará, por ahí, a ser, este, agenda, porque, dice, ya le recomendaron que ya podría salir, que ya podría continuar con su vida normal, o cotidiana. Efectivamente, los, eh, pues, los protocolos, los expertos, el sector salud, dice que son, pues luego, dos semanas, dos semanas de aislamiento, de manera, de manera, eh, pues, formal, y, bien, y en ese, en ese sentido, eh, de manera, eh, responsable, dos semanas, pero, normalmente, usted lo sabe, querido auditorio, el sector salud, los médicos, y todo mundo, dice, que deben de ser, 21 días, 21 días, digo, de manera extraoficial, de manera, no extraoficial, que se han contagiado, aquellos que, pues, lamentablemente, han pasado por este, eh, por esta mala experiencia, querido auditorio, esa es la recomendación, de el propio sector salud, de los médicos, a todo aquel, eh, que, pues, que ha sido, eh, paciente, a todo aquel que, que le digo, le ha tocado, por ahí, la mala experiencia, la mala suerte, y que, y que ha vivido esta experiencia, 21 días, es lo que, le recomiendan, y le obligan, a, a los, a las personas, para cuidar, de nuestra salud, y de la de todos, pero bueno, el titular del ejecutivo, ha anunciado, y que, por supuesto, basándose, en lo que, en los propios, eh, protocolos, este, pues, dicen, tienen, que los propios, eh, hasta en, los decretos, en los propios decretos, que el propio, titular del ejecutivo de Michoacán, Silvano Adelius Conejo, ha emitido, pues, luego, habla, de, 12 días, el, el tema este, del confinamiento, allí, se habla, de 12, pero, siempre, repito, la recomendación, ha sido, que sea, 21 días, 21 días, y lo digo, por, el resto, de conocidos, el resto, de amigos, que, digo, lamentablemente, se han contagiado, que esa es, la instrucción, de los propios, médicos, esa es, la instrucción, el resguardarse, el, el aislarse, 21 días, el gobernador, se comienza, o comienza, ya, a, sus, actividades, a partir, ya de hoy, anunciado, repito, en, a través, de sus redes sociales, el día, de ayer, el titular, del ejecutivo, Silvano, Aureoles, Conejo, pero bueno, vamos a ver, allí, esperemos, esté bien, y lo digo de verdad, ojalá, el gobernador, del estado de Michoacán, esté bien, porque se necesita, un gobernador, sano, en todos los sentidos, se necesita, que, el, la cabeza, de un estado, vaya, lleve las riendas, bien, en todos los sentidos, claro, no, luego, no todo se puede, porque recuerde, que el estado de Michoacán, pues es el estado, más, corrupto, a nivel nacional, pero bueno, así, así, las, cosas, querido, querido auditorio.